Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, canal 9 titulares. Ayer un accidente en la A6 dejaba a un muerto y seis heridos de diversa consideración a su paso por Medina del Campo. Es el primer accidente importante que se produce en la comarca en lo que llevamos de verano. Cambiamos de registro totalmente porque llegan este fin de semana las fiestas en honor a Santiago con novedades. Y en comarca, hoy ya saben, comienzan las fiestas de matapozuelos que van a tener que rivalizar con encierros en otros puntos, como por ejemplo en Carpio. Y llega también rivalidad en el Jazz, Tordesillas y Mocastín pelean este fin de semana por llenar de público sus localidades al ritmo de este género. Y no nos olvidamos de echar un vistazo a los periódicos de la provincia para comprobar qué información recogen sobre Medina y Comarca en sus ediciones de hoy. Estamos tan convencidos de la calidad de nuestras viviendas que te invitamos a que lo compruebes por ti mismo. Ahora, Construcciones Santaella pone a tu disposición viviendas de alquiler con opción a compra. Cocina mueblada, baños completos con cabina hidromasaje, puerta blindada, armarios empotrados... Construcciones Santaella, espacios llenos de vida. Infórmate en el 983 148097 o en la avenida López de Vega 31, Medina del Campo. Festividad el lunes, el día 25, se celebra Santiago y por supuesto es el patrón de uno de los barrios de Medina, el barrio de Santiago, que comienza este fin de semana de lleno con sus fiestas patronales y de momento este fin de semana habrá concurso de tortillas, campeonatos de juegos autóctonos, exhibición de doma vaquera, disco movida y el domingo mojada popular y la ya tradicional carrera de coches teledirigidos. Para el domingo llega la novedad, la procesión. Por supuesto, por la noche correrá a cargo del trío Buenavista. A partir de las nueve de la noche, a las nueve de la noche va a ir la Academia de Baile de Clodín, ya estuvo el año pasado, la gente ha salido muy contenta y este año vamos a repetir, hablamos con ellos, no había ningún problema y van a volver al barrio a alegrarnos un poco con las sevillanas. Luego tenemos por la noche una orquesta con una sesión de baile para empezar un poco ya a poner el cuerpo en movimiento y engrasándola de cara al fin de semana. Sobre esa procesión ha hablado el concejal de Juventud y Turismo, José María Magro, ha hecho referencia también a un acto que va a llegar el lunes de la mano de la compañía de Estellos, que en el lateral de la iglesia va a representar un auto sacramental, dedicado esta vez a la figura de San Vicente Ferrer. Será a las siete y a las ocho de la tarde y el título, si te viesen como te veo yo. El próximo día 25 de julio, con motivo de la festividad de Santiago, en las proximidades de la iglesia parroquial de Santiago el Real, sede de las sedes del hombre, y como actividad complementaria de pasio y también del sexto centenario de la institución de las procesiones de disciplina, va a tener lugar la representación del auto sacramental, si te viesen como yo te veo. Este auto ya ha tenido su representación en Medina del Campo, concretamente durante la celebración de la Feria Renacentista en el mes de junio, y versa sobre unos poemas de Ángel María de Pablos, en el que se cuenta cómo pudo surgir la idea, por parte de San Vicente Ferrer, de crear las procesiones de disciplina. Unas procesiones de disciplina que en Medina del Campo estamos celebrando la conmemoración de su institución, una institución de la que desde la Concejalía de Turismo nos sentimos muy orgullosos porque siempre llevaremos a todos los puntos del planeta que somos las procesiones de disciplina más antiguas de toda España. Precisamente no ha hecho más que comenzar el fin de semana y la segunda operación salida y ya se produció el primer accidente grave, concretamente ha sido en el kilómetro 155 de la A6 a su paso por Medina del Campo y dirección Madrid. A las cinco y media de la tarde dos coches colisionaban en la autovía dejando un fallecido o un varón de 57 años, copiloto de uno de los coches, y seis heridos de diversa consideración, entre ellos una niña que fue trasladada al Hospital Comarcal y un bebé de un mes que resultó ileso. Los dos coches eran de alta gama y de gran cilindrada. Los otros heridos son una mujer de 30 años que está en el Hospital Comarcal, dos varones que fueron trasladados hasta el Hospital Universitario de la Capital y el último varón fue trasladado al río Ortega. Según el atestado, como consecuencia del siniestro, la Guardia Civil tuvo que cortar temporalmente uno de los carriles de la circulación en sentido Madrid, donde hubo tráfico complicado. en un tramo de unos dos kilómetros. El accidente se produjo a la altura de las obras de la construcción de la línea del tren de alta velocidad en dirección Madrid. El Volkswagen, que circulaba dentro de un tramo provisional de desvío de la autovía por esos trabajos, perdió el control e invadió el carril de la izquierda por donde circulaba en ese momento el Mercedes-Benz con el que colisionó. Ayer comenzaba la operación salida que durará hasta las 12 de la noche del lunes. Nos vamos ahora hasta los juzgados porque la Audiencia Provincial de Valladolid ha suelto finalmente a la persona, un joven rumano de 25 años que estaba acusada de violar a una joven de 26 discapacitada de Medina del Campo. El fallo considera que no se produjo violación porque, aunque pudo haber negativa por parte de la joven, no fue suficiente como para considerar al joven culpable. Durante el juicio, la joven dio detalles de la casa del joven en la que supuestamente la violó. Dos psicólogas además dieron credibilidad a la declaración de la chica. Los hechos se produjeron entre 2006 y 2008 cuando el joven supuestamente llevó a la chica hasta su casa después de haberse conocido en una discoteca de Medina. La joven tiene una discapacidad del 65%. El joven no tendrá que pasar los 13 años de cárcel que pedía la acusación ni pagar los 18.000 euros de indemnización. Y ya de forma cultural, la Mancomunidad ha presentado esta mañana una nueva iniciativa turística. Ha sacado una serie de paquetes turísticos promocionando las edades del hombre. Combina la propia exposición con otros recursos turísticos de la Villa de las Ferias. Esos paquetes se pueden solicitar de forma individual o grupal, pero para este último hay que hacer reserva previa. Esta oferta turística, ya digo, que ha sido organizada, evidentemente, por la Mancomunidad de Tierras de Medina, en colaboración con el Centro de Indignativas Turísticas. Y, por supuesto, van a los ayuntamientos y a todas las entidades privadas públicas de nuestra comarca, como asociaciones y todo el colectivo de gente que pueda desarrollar todo esto aquí en nuestra Medina. El objetivo principal que persigue esta oferta turística es la promoción y la oferta del turismo rural. Hostelería, restaurantes, empresas de ocio, tiempo libre, museos, centros de interpretación, monumentos, patrimonio visitable, no turismo y bodegas que puedan ser visitables, todas ellas de nuestra comarca. Y a las importantes actividades que se están celebrando en Medina, con motivo, como os decía anteriormente, en las edades del hombre. El objetivo principal de esta oferta turística, ya digo, es nuestros habitantes y nuestras asociaciones de los distintos pueblos que, mediante esta oferta integrada a través de unas visitas combinadas a PASIO con otros recursos turísticos de la localidad de la comarca, esto corre, evidentemente, a cargo de cada asociación o de cada persona que esté interesada, es decir, que aquí no hay ninguna carga, aquí hay una promoción y una información. El resto, nosotros son orientativos para que cada uno se pueda gastar el dinero que crea oportuno. Antes de pasar a la información comarcal, damos un repaso a los torneos de verano de Medina del Campo, comenzamos por el mixto de baloncesto. La ANABA sigue revalidando su primer puesto y Remix va en segunda posición, ambos con cinco puntos. El resto se desmarcan con cuatro puntos y los chopos van en última posición con tan solo dos tantos en el marcador. Si pasamos al fútbol 7, en el grupo A, líderes van Villalar de los Comuneros, Némesis y yo voy con seis tantos. En el grupo B, Sádicos y Flanagan encabezan el grupo y Bar Juanjo de momento aguanta la tercera posición. En el grupo C, Neumáticos Jota Castaño y Bambú van líderes y Cencerro se mantiene en el tercer puesto de la lista. Y por último, en el grupo D, Pinga Alegría es el único que consigue sacar ventaja. Segundo va Recapacón con tres y CDM. Enoturismo, Gastronomía, Arte y Cultura, Ocio y Tiempo Libre, Naturaleza, Turismo Familiar y de Calidad. Visita la provincia de Valladolid, Diputación de Valladolid. Ayer les comentábamos que en Matapozuelos están hoy mismo de fiesta, pero también están en el Carpio. Allí este domingo, la Asociación Taurino Cultural El Albero soltará a las 8 de la tarde de este domingo el Toro de Santiago. Dibujadito de 580 kilos de la ganadería Rivera de Campo Cerrado, saldrá a las 8 de la tarde desde el cajón para hacer las delicias de los aficionados. También, según la asociación, habrá un segundo Toro de la ganadería Ozcoz Gracia de 520 kilos, que alargará a la tarde hasta las 9 y media de la noche. También este sábado habrá un festival de folclore tradicional a partir de las 8 y media de la tarde. Y no nos vamos del Carpio porque allí este pasado fin de semana se celebraban los partidos de vuelta de su campeonato de fútbol comarcal. Los resultados quedaron así. En los encuentros del sábado, Autoscuela L quedó 3, con Pollos 3, Barjo Boy 1, Los Quinquis de Olmedo 0, Los Chichis 2, Granja Unión 2, Nava del Rey 6, La Vega de Fresno 8. Y por otro lado, ya en la jornada del domingo, Bar Tablón 6, Bar Pink 3, La Moda 8, Bambú 5, Bar Pipe 8, Centro Albar Fáñez 2, Bar El Abuelo 3, Sádicos 5. Este fin de semana se juegan el pase a las semifinales. Ferrovial, Sacir y Acciona son los tres consorcios que hasta el momento han presentado sendas ofertas por el contrato de montaje y mantenimiento de la B que va desde Olmedo hasta Santiago de Compostela. El contrato se encuentra de momento ordenado en dos lotes, uno que va desde Olmedo hasta Pedralba de la Pradería y el otro que llega desde allí hasta Santiago. De momento tiene un presupuesto de licitación de cerca de 650 millones de euros. ADIFA ha puesto de manifiesto el interés del sector empresarial por la fórmula de colaboración público-privada de ese tramo y que respalda así la colaboración entre las dos administraciones. Mientras en Foncast Team piensan este fin de semana ritmo de jazz. Llega el Foncast Jazz con música de Portugal, con tres actuaciones importantes. Hay una novedad con respecto a otros años y es que el viernes, el viernes 22, el próximo viernes, pues vamos a contar con dos grupos. En primer lugar viene un combo de seis jóvenes, bueno, casi niños porque tienen entre 14 y 15 años. Entonces nunca ha ocurrido esto y la razón es que el director del festival, que a la vez es el director de la Escuela de Música de la Ciudad de Nazaret, pues está trabajando con ellos y a los chicos le han dicho que les hacía mucha ilusión cantar en el extranjero. Entonces, como había que buscar un festival de jazz en el extranjero y que lógicamente tuviera nombre, pues a Foncast Jazz. Entonces van a ser los teloneros de la actuación del viernes, que se completa luego con un cuarteto ya de un grupo más curtido. Desde esta tarde la Diputación ha comenzado ya con una serie de visitas que conjugan la visita al Museo de las Villas Romanas, al Menara Puras, y la visita después al Festival de Teatro Clásico de Olmedo. Visitas que se han completado con toda una oferta curiosa, turística, como por ejemplo a partir de las 12 de la noche se podrá visitar el Museo de las Villas Romanas. Y hoy el día ha estado especialmente dedicado a la poesía de manos de la palentina Esperanza Ortega. Ese ciclo de poemas se cerrará el próximo viernes. Y ya en Olmedo Clásico hoy se está representando Donde no hay agravios, no hay celos, de Zorrilla, mañana será Mázvez, de Shakespeare, y el domingo día final con las mujeres de Shakespeare, de Rafael Álvarez. Además habrá también teatro en familia con Lope de Vega y su caballero de Olmedo. Ya, ya está abierto en Medina del Campo el Centro Comarcal del Oro. Venda su oro al mejor precio. Máxima tasación. Cambie sus joyas rotas por euros al momento. Compramos sus papeletas de empeño en la avenida Lope de Vega 3, frente al mercado de abastos, en Medina del Campo, Centro Comarcal del Oro. Tu oro al mejor precio. Y ahora hacemos un repaso de noticias sobre Medina y Comarca que aparecen en los diferentes diarios como todos los días. La voz de Medina informa de ese fatal accidente que se produjo ayer en la A6 y también de la campaña que está realizando la policía local en la zona centro de Medina. Ya en Comarca recuerda que Fresno el Viejo escenificará en agosto el Viacrucis Juvenil con motivo del viaje del Papa a España. El ABC, el Norte de Castilla y el Día de Valladolid también recogen el accidente de tráfico. Y el mundo hoy se basa en la noticia de la joven discapacitada de Medina del Campo.